Hombre del cielo, no pido cosas, no fue en su mandato, no pido cosas malas. Hombre del cielo, no pido cosas, no pido cosas, no pido cosas, no pido cosas, no pido cosas malas. Hombre del cielo, no pido cosas, 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 no pido Déjenme unir, pues yo le digo, que no se abrir. Te pido, amado casero, por solo una noche, la comida de Dios. Miren la escogida, quiero lindos, quiero lindas, como es que de noche anda tan solido. Miren, yo necesito cantar. Miren, yo necesito cantar. Miren, yo necesito cantar. Miren, yo necesito cantar. Y luego... Y luego, ¿de ahí? Miren, yo necesito cantar. Miren, yo necesito cantar. ¿Ya se acabó? Ya, ya pidimos cosada. Ya nos dieron cosada, ya nos dejaron entrar, cabrón. Gracias. 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 Gracias.